Estabas en guerra sin darnos cuenta Corríamos ciegos con las velas abiertas Las explosiones son como nuestros latidos Al oído recuerdan que seguimos vivos Las manos del poder vienen a quitarnos Los milagros del futuro que nos han robado Antes de dar a mi familia en aquella Por el que sangren Una columna de humo de hecho El estreno del combate inunda las calles La furia de la clase obrera encuentra culpables Los perros del poder vienen a quitarnos Las milagros del futuro que nos han robado Antes de dar a mi familia en aquella Ahora que sangren ¡No lo conseguirán! Si quedemos en esto es mejor estar muertos ¡No lo conseguirán! Ahora sabemos que estamos en guerra ¡No lo conseguirán! Más allá de palabras ¡Vamos a hacerlo! ¡No lo conseguirán! ¡No lo conseguirán! Ahora sabemos que estamos en guerra ¡No lo conseguirán! 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 ¡No lo conseguirán!